No se ve y dile a ese hombre que ahora está contigo Que no hable por favor de mi que yo no soy su amigo Dile que no se suyo se termino, que tu cariño ya se rachitó Por favor que no se meta, no, que no, que no conmigo Ahora me escucha bien y guarda mis recuerdos Llévalo contigo en cuenta de tu amigo Dile que no fue tu lugar en tu corazón Y si él quiere buscarse ahora porque está contigo Cuéntale también que yo con tu marido Dile que hicimos en mi habitación Dile todo lo que hicimos en tu habitación Dile todo lo que hicimos en mi habitación Para transportar las regas Ahora me escucha bien y guarda mis recuerdos Llévalo contigo en cuenta de tu amigo Dile que no fue el primero en tu corazón Y si él quiere buscarse ahora porque está contigo Cuéntale también que yo con tu cariño Dile todo lo que hicimos en mi habitación Dile todo lo que hicimos en tu habitación Dile todo lo que hicimos en mi habitación Llévalo contigo en mi habitación Y ahora me escuchamos en mi habitación Y ahora me escuchamos en mi habitación Y ahora me escuchamos en mi habitación ¡Suscríbete! A prepararse todo el mundo A gozar con la primerísima Voce de Oro En esta noche interminable Una noche para festejar, para gozar Para chilear y para bailar Con lo mejor de la cumbia La cumbia bacán que tenemos para todos nuestros amigos Que hoy la pasa muy bonito Así que felicidades muchachos Hay que gozar a los grandes Con lo mejor de los éxitos De las primerísimas Voces de Oro Para todos ustedes Vamos a gozar mi gente Para toda la familia Que hoy viene gozando de la familia Castro Un saludo muy mejor día Para la familia Castro Que ahora viene cumbia con sentimiento Les hago producciones Primerísima Voce de Oro De Calca El jefe de Julcán No me vas Me vas no más Si te vas No vuelvas más Ya vendrá otro amor Aquí a mil brazos Y será Bien te verás Si te vas Que te vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé Me cansé Me cansé De aguantar Tus caprichos Me cansé De rogar Que vaya bien Donde quiera que tú vayas Que vaya bien Que nada te haga falta Recuerda bien El amor que te entregaba Y olvídame Y olvídame Que tú sigas de mí Y olvídame Y olvídame De aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, que nada te haga falta Recuerda bien, el amor que te entregaba Y olvídame, y que hacías venir Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, que nada te haga falta Recuerda bien, el amor que te entregaba Y olvídame, y que hacías venir Si ya vas, este es el momento Primerísima doce de oro Vigente Julcán Lezador Producciones La familia Castro ¡Cumbia con sentimiento! ¡Para mi gente salosa! ¡Vámonos, levantando la manito! Arriba la manito La gente más alegre con la mano para arriba Alzando la manito todo el mundo Mano para arriba, manito para arriba Mano para arriba y manito para arriba ¿Dónde están las mujeres solteras que levanten la mano? A ver, las mujeres solteras con las manos hacia arriba Mujeres solteras con las manos hacia arriba ¡Un grito a las mujeres! ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Silvino los varones! Síguelo bailando, síguelo gozando Síguelo bailando, síguelo gozando Que las voces llegaron a jugar Para hacerte bailar, para hacerte gozar ¡Vamos, señores y señores! ¡Con otro súper exitazo! Y gente sabrosa Que la pasa muy bonito ¡Felicidades! Llegó el momento para aceptar Otro súper golazo Espectacular Para toda mi gente chévere Que hoy, en esta fasuosa noche Nos está visitando por acá Un abrazo grande A todos ustedes Vamos a disfrutar De otro Tremendo clásico de clásicos Para todos ustedes Gente sabrosa que hoy Va disfrutando y va diciendo ¡Salud! Aquí en Culcane Ya lo bailas Y ya lo gozas ¡Volcane! 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 Marahoma Va a llorar, 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 llorar Siencias del cielo Yo que te ofrecí mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda triste e insolida La temblé, mi amado mar Ay, venar, 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 venar Ay, venar, sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Siencias del cielo ¡Gemelo! Ay, venar, 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 venar Ay, venar, sin consuelo A llorar, 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 llorar Siencias del cielo Yo que te ofrecí mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar No supiste respetar La casita queda triste e insolida La tendré, mi amado mar La tendré, mi amado mar Ay, venar, 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 venar Ay, venar, sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Siencias del cielo Ay, venar, 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 venar Ay, venar, sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Se ríe, se pierde El cielo Las Vegas Al menor La novela Que atropeta canción Que atropeta clásico La cumbia Recuerda, soma mi gente Somos nomás Esta tremenda que ha sido Mirá lo bueno, Volcán Báilelo sabroso ¡Aquí! Y aquí quiero ser Mereci amor en la vista Sí, camino fatal Que nos divide a los dos Y al dejarme Contra vida en las bragas De que me iluminan Salvemos nuestro amor Te lo olvido, amor Mirá lo bueno Y aquí quiero ser Mereci amor en la vista Sí, camino fatal Que nos divide a los dos Divineros a bella Para poderte retener Hasta el fin Yo quisiera ser Con vueltas Y aquí quiero ser Una divineros a bella Para poderte retener Hasta el fin Y aquí, el amor Y ahora Para poderte retener, a servir No quisiera ser como el mar Que yo siempre sola me viniera sobre ella Para poderte retener, a servir Mi amor Una goma más Una nada más Para poderte olvidar Solo cuenta una nada más Una goma más Una goma más Para plagar mi vida Una goma más Una goma más Para plagar mi vida Una goma más Para plagar mi comida Seguiremos hablando por el mundo entero Lo vuelvo en mis vidas Me canto más Para poder Porque de yo Tu canso no me hará Oye mi amor Lo vuelvo en mis vidas Yo tengo que ir a la Y no me canto Allá no me llamo Que te ha mandado Una goma más Una goma más Para plagar mi vida Una goma más Una goma más Para que al mar Vaya a mí Vaya a mí Rigo Volvamos a recordar Con la primerísima Monterrero De Piura Quiero cerrar mis ojos El que yo quiero recordar Mis días a tu lado Las de conciencia olvidar Quiero cerrar mis ojos Y esto ya no los abriré Porque si te ha lanzado Ya no te encontraré Sigo que vendar Sigo que vendar Que me da el saber Que tú ya no estás No quiero tener A mi lado más Esta soledad Que me va a matar Quiero que regresen Quiero sentir Que tú me besas No puedo mantener Sufriendo Esta soledad Quiero tus caricias Quiero tu llanto Quiero tu risa Con tu alma Dentro de mi alma Que por favor Quiero tu risa Quiero tu risa Mi amor Quiero tu llanto Quiero que regresen Quiero sentir Que tú me besas No puedo mantener Sufriendo Esta soledad Quiero tus caricias Quiero tu llanto Quiero tu risa Con tu alma Dentro de mi alma En tu amor Andoni Esto es por ella Por ella Yo soy El Vivo Sí Bueno Sigo quiero estar Sigo quiero ser Me debes saber Que tú quieres estar No quiero tener A mi lado más Esta soledad Que me va a matar Quiero que regresen Quiero sentir Que tú me besas O cuando vas a ir Sufriendo Esta soledad Quiero tus caricias Quiero tu llanto Quiero tu risa Quiero tu alma Dentro de mi alma Que por favor Mucho de oro Solo merecí Vulgar Y su gente Estos visitantes del noche Ingenieros Y Buenos Aires Jimmy López Suro López Carísima Voce de Oro Perú Ingeniero Triste yo No me dejas Sabiendo que estamos Con gran pasión Presente un piso Para ti De traer a tu amor En mi corazón Con tus sueños Tú te vas A subir el sol Y otro llanto Quedará De este triste amor Tú y en mi vida Que es triste Saber que te lleva Mi juventud Tienes tu viejo El sabor Que deja tu rencor En mi corazón Tú te vas Y con tu adiós Con la ilusión Y otro llanto Quedará De este triste amor Eso 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 Si es Rampón de las vegas Y aquí Y su gente Ay Ay Llorándome De trajo Por tu desamor Ay Sabiendo que te amo Con gran pasión Ay Llorándome De trajo Por tu desamor Ay Sabiendo que te amo Con gran pasión Baila de cumbia Con mucho sabor Música Música ¿A qué volviste mujer? Si te voy a estar perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, qué fuerte y no siento Tome el camino que Dios te trajo a mí y lo ilumente es La flor de mi corazón te mando en tus manos y hierbas ¿A qué volviste mujer? Si te voy a estar perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, qué fuerte y no siento Tome el camino que Dios te trajo a mí y lo ilumente es La flor de mi corazón te mando en tus manos y hierbas ¿A qué volviste mujer? Amor, qué fuerte y no siento Hoy en mi camino que Dios te trajo a mí y lo ilumente es La flor de mi corazón te mando en tus manos y hierbas Tome el camino que Dios te trajo a mí y lo ilumente es Tome el camino que Dios te trajo a mí y lo ilumente es Nunca no te quiero más Ponte el camino que Dios te trajo a mí y lo ilumente es Arriba, arriba la palma todas las chicas solteras, las chicas solteras Tome el camino que Dios te trajo a mí y lo ilumente es Música Otra vez me equivoque con la primera vez Otra vez más obrera, embarca mi corazón Otra vez me salgo a mí y lo ilumente es Otra vez me salgo a mí y lo ilumente es Voy a hallar la mujer, para que ella no está Ya no se ve ¡Ponte la juega! Oye, este fin mejor o bien, si yo yo tuve por tu amor Ya no te trae, contaré, a la marcita que yo soy Se ve que el fin mejor que el día yo tuve por tu amor Ya no te trae, contaré, a la marcita que yo soy ¡Ay! ¡Oye, gemelo! ¡Ende de mancha! ¡Puta mala! ¡Quiz! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Qué ricos recuerdos! Para toda la vida que yo soy sabrosa que hoy la está pasando bonito Por favor, un llamar... ¡Piga, piga, piga, piga! No le digas caso como yo, ya te he dicho ya ¡La chica! ¡Sonido Wings! ¡Y la familia Solano! ¡Epa! ¡Y nos vamos a marchar! ¡Y con Pai! ¡Wilmer! ¡Hombra de mi vida! ¿Con quién estarás? ¡Membro en mi lado! ¡Y aquí me tienes! ¡Hombra de mi vida! ¡Con quién estarás! ¡Membro en mi lado! ¡Y aquí me tienes! ¡Las Vegas! ¡Hala! Quiero yo olvidarte, no lo consigo Porque está muy dentro de mi corazón Quiero yo olvidarte, no lo consigo Porque está muy dentro de mi corazón Si me está llegando Yo te esperaré Si me está llegando Ahí yo entraré Si me está llegando Yo te esperaré Si me está llegando Ahí yo entraré Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En un buen lugar, ahí me quiere Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En un buen lugar, ahí me quiere Si me va dejando, yo te esperaré Si me va dejando, ahí yo entraré Si me va dejando, yo te esperaré Si me va dejando, ahí yo entraré Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En un buen lugar, ahí me quiere Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En un buen lugar, ahí me quiere Y hasta que sigo mucho cariño para mi gente de Julcán Maché, yo en Wings Podencia me mata Callándome de tarde el alma Podencia me mata Callándome de tarde el alma Trincheza, que miedo Y el alma del dolor se muere Y de sangre, el alma del dolor se muere Eso No hay allá, mi suerte Mi signo corazón Tormento, tormento, tormento Que mata, que mata, que mata el dolor de mi vida Tormento, que mata, que mata el dolor de mi vida La familia Solano, que mata el dolor de mi vida La familia Solano, mariña, es un abrazo Tu audiencia, que mata, que mata el dolor de mi vida Tu audiencia me mata Y de sangre, el alma del dolor se muere Tormento, que mata, que mata, que mata, que mata el dolor de mi vida Y de sangre, el alma del dolor se muere Tormento, que mata, que mata, que mata, que mata el dolor de mi vida Tormento, que mata, que mata, que mata el dolor de mi vida Tormento, que mata, 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 que Por que lloras ya la pinta, por que lloras ya la pinta Si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto